Por los campos del compa Ciel, el compa Dani, saludo al compa Ronnie como no, se llama el J.R.D.O.P. Marca el compa Mar Y va de nuevo es como no, su compa J.R. Chávez Por las calles de la puente me verán pasar En Berguiza voy zumbando en un wisecapac Con los ojos bien tumbados siempre me verán Un toque de la indica para relajar Zapatitos, suela roja me gusta gastar Y viajecitos a Miami o pa' Mazatlán No soy ningún mafioso y me respetan Solo tengo mis negocios, sé bien trabajar Y billetes general Fin de año me la paso ahí en Michoacán Es la tierra de mis padres, sangre más perra La angelina y la H para trabajar Pocos años no he rajado, soy una verga El respeto me ha ganado, les dejé muy claro Lastima a los envidiosos, no podrán tumbarnos Las pacas me llegan casi a diario Lo siento me despido ando hoy en marihuana Llegar de aquí como no Se los encargamos como no Subtitulado por Jnkoil